No sé si ustedes son adictos a Twitter, pero a mí personalmente me encanta estar conectada con mis seguidores en esta red social. Mi Twitter es arroba y sacamosquera y el de canal 13 arroba canal 13. Eso sí, reemplazan la primera e por un 3 y también nos pueden mencionar con el hashtag aldeatic. A propósito del tema, ¿sabían que Twitter ahora tiene una opción para descargar todo el historial de lo que hemos trinado desde el primer día? Eso se los contamos hoy en DatoTik. Apuesto a que quienes llevan bastante tiempo en Twitter no recuerdan cuál fue el primer trino que escribieron, pues esa pérdida de memoria la solucionaron los dueños de Twitter. Inicialmente la herramienta fue puesta en marcha en las cuentas en inglés y después en las cuentas en español. El procedimiento es muy fácil. Para empezar, deben ingresar a su cuenta desde un ordenador. Los dispositivos móviles aún no cuentan con esta opción. Ahora ingresen a configuración, es decir, al ícono de la tuerca. Desde el link cuenta, busquen en la parte de abajo la pestaña que dice tu archivo de Twitter. Le dan clic y listo. Saldrá un mensaje que indica que el archivo fue enviado al correo en donde reciben las notificaciones de Twitter. El procedimiento puede tardar unos minutos. Después ingresen a su correo electrónico y al enlace que les envió Twitter. Les saldrá un mensaje de descarga. El archivo se envía comprimido en zip. La recomendación es que abran el index.html. Pero también les llegará un archivo en Excel en donde encontrarán todos sus trinos. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Aldeati y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. También nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Nos vemos a la próxima.